¿Qué es el fútbol? Pues mira por dónde con el 0-0 la única ocasión que ellos han tenido ha sido casi milagrosa que no entrar, lo que es de caprichoso el fútbol. Pero bueno, si al final hacemos una evaluación y lo hacemos desde esa objetividad, yo creo que hemos sido superiores, hemos merecido ganar e incluso en bastantes momentos del partido creo que hemos hecho hasta un muy buen fútbol para lo que es la categoría. Mister, desde la comparación entre la primera y la segunda mitad, para mí hay una gran diferencia, la primera mitad el equipo ha estado desde un punto de vista mucho más espeso, la segunda había un cambio, sobre todo de actitud creo, presionando desde el minuto uno, otra actitud mucho más arriba. No, 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 no. También hay una de las cosas, mira, hay una de las cosas, yo por ejemplo, y antes de que me lo preguntéis os lo digo porque seguro que me lo haréis. A priori, aunque no sabes nunca lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir y repito, la que nos sacaron de debajo los palos en los pocos minutos de empezar, haces ese gol y lógicamente seguro que estaríamos hablando de otro partido, de otra lectura. Pero también es cierto y es que obviamente, bueno, pues la frescura física de un equipo, lógicamente no es lo mismo en este caso en una primera mitad que en una segunda mitad. De por sí, los datos estadísticos que hay del fútbol mundial, cuando más goles se marcan en el fútbol es a partir del 65, que es cuando aparece. Entonces nosotros sí que es verdad que no hemos sido tan dominadores porque prácticamente en la segunda es que hemos jugado en su campo prácticamente pues casi toda la mitad. Pero también es verdad y en este caso me hago la autopregunta. Yo, por ejemplo, que obviamente te equivocas y te equivocas también en función del resultado, si entra o no entra, ¿no? Pues, por ejemplo, la intención mía era buscar futbolistas más asociativos, tener algo más de velocidad arriba porque podíamos prever y pretender de que en un momento determinado el partido fuera más largo y lógicamente, pues bueno, pues sí que confiamos en que nuestra presencia física, o sea, nuestras prestaciones físicas, pues podrían ser mejor que las de ellos como al final ha sido. Como cambio final de temporada ahora, ¿no? Antes parecía que los siete partidos que quedaban eran pocos para meterse en pleo, pero ahora que está el equipo en pleo, lo sé que quedan, parece que se van a hacer incluso largo, ¿no? Parece que queremos que se cambie la temporada. Mira, yo esta semana en concreto, una de las cosas que les comentaba a los futbolistas es que yo creo que nosotros estamos bien, y me explico. Bueno, o sea, 22 equipos son demasiados, probablemente, ¿no? Y son demasiadas jornadas. Y a estas alturas, muchos equipos, independientemente que aquí el grado de motivación es el máximo porque, como dijo no hace poco, un entrenador que comentó que este era el Bernabéu de la categoría, y con razón, bueno, pues en un momento determinado hay futbolistas que a estas alturas, yo siempre digo que tenemos un angelito bueno y uno malo. Y el malo ya te dice, joder, es que lleváis ya mucho tiempo, muchos entrenamientos, muchos partidos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso a veces te hace que a lo mejor no compitas con la intensidad que gustaría. Pero nosotros no es así. O sea, nosotros no es así. Nosotros hemos, creo, es mi opinión particular y un poco de las sensaciones que yo saco, yo creo que hemos llegado con muchísima frescura. O sea, a nosotros se nos parece corto los siete partidos que quedaban, o los seis que quedan. O sea, nosotros en ese sentido tenemos el angelito bueno que nos está diciendo, no, 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 ustedes están en un buen momento, ustedes tienen hambre, tienen ganas, y bueno, y antes que se me olvide, felicitarlos evidentemente. Y bueno, y lo que dije un día que me vuelvo a repetir, lo hago también con la afición porque de verdad, de verdad, que bueno, pues es que te llevan volandas, es que es increíble el apoyo que tienes, el que creen en ti, y eso es tremendamente importante. Esta semana leía, no me acuerdo dónde, que bueno, pues que la importancia de que en este caso, de que la afición, el cuerpo técnico, los jugadores, estemos, bueno, pues lo más cerca posible, porque, y estoy convencido de ello, porque sin lugar a dudas nos hace más fuertes, seguro. Desde tu llegada, es cierto que no has contado mucho con Calo, pero es cierto que cada vez que sale, por lo menos últimamente, está aportando muchísimo al equipo, ¿no? Sí, sí, bueno, y todos, y todos. El otro día, por ejemplo, nosotros en la Ciudad Deportiva, los tres cambios que realizamos fueron jugadores que no solamente por querer ir a Galgol, sino el propio Calo o Antonio Jesús, o sea, que en ese sentido, es que es tremendamente importante, o sea, y aparte que bueno, pues que se sientan útiles, que se sientan válidos y que todavía quedan muchos partidos o bastantes partidos, y bueno, pues luego también tener ese tipo de futbolistas que salen frescos, que tienen velocidad, que tienen desborde, pues también es cierto que no es lo mismo cuando salen en el minuto uno, que cuando lo hacen en el sesenta, y esas cosas también las tienes que valorar, claro que sí. No sé el grado de dificultad, la última, que conlleva mantener ahora el puesto, ¿no? Mantener ahora el equipo en playoff, ahora depender de sí mismo, prácticamente, y no sé qué grado de dificultad, si es mayor ir por debajo e intentar siempre, una vez que estás ahí... Bueno, yo creo que la respuesta va a ser fácil porque creo que hay una que la conocemos absolutamente todos y que creo que es verdad, y es que lo difícil es llegar, o sea, perdón, que lo difícil es mantenerse, y esa es la pura realidad, porque, bueno, ahora vamos a ver cómo está la enfermería, ahora, pues bueno, pues vamos a empezar, pues mañana ya a pensar en el partido del espeleño, y bueno, y avisados de que cualquiera, absolutamente cualquiera, pues te puede ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!